Chichi, chichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Antes que nada deciros y desearos un feliz año, ¿vale? Y hoy vamos a estar reaccionando al primer tema del año, que, curiosamente, se llama Ja, 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 feliz año. Y es nada más y nada menos que de nuestro hombre Jungbid. La historia es bastante curiosa porque básicamente... Creo que lo subió antes de las campanadas, es decir, de las 12. Pero yo me acuerdo que estaba ya en el sofá rollo pos fiesta, porque no celebré nada por lo grande, me quedé en casa con mi familia y tal. Y estaba ya a eso de las 2-3 de la mañana, ¿no? Que toda mi familia estaba ya durmiendo. Y me puse a ver el rollo YouTube y en recomendaciones me apareció esto, que básicamente Jungbid había sacado tema, pues, del improvisado, ¿no? Como hace él. Al principio no sabía si era un tema o qué cojones era, porque ja, 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 feliz año. Luego, una foto del Drácula. Y la marca de agua está todo cutre, de uploaded in HD, tunes to tube.com. Yo, sinceramente, en ese momento, pues ya hasta me esperaba, ¿no? Que fuera un vídeo rollo meme del seco, no sé, deseando un feliz año o alguna movida. Obviamente, luego, pensándolo en frío, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, que de este hombre te puedes esperar cualquier cosa, porque, como siempre digo, es bastante outlaw, ¿no? Va en plan a contracorriente de todo el mundo. Entonces, él es así, ¿no? O sea, te saca el plug 2, te saca el gangster original, viene a hacer un año muy, muy bueno. Pero bueno, no contento con eso, se calienta, ¿no? A 5 horas antes de las campanadas. Y pum, suelta temas sin avisar. Entonces, como siempre, empecé a escuchar un poco, a ver cómo pintaba. Y me llamó mucho la atención el beat. Porque el beat, o el sample del beat, está sacado de un artista que este año he escuchado muchísimo, que se llama No Cap. Y es de un tema suyo bastante conocido, que se llama Infor. No sé si lo habéis escuchado alguna vez a No Cap, pero básicamente es de los artistas que van a pegar más duro. O sea, ahí en Estados Unidos está pegado. Pero yo auguro que en los próximos años se va a pegar fuerte, porque el tío es buenísimo. Este año ha sacado varios temas, muchos bangers. Y entre ellos ha sacado dos temas que se llaman Uno Vaxin y el otro se llama Falling Star. Que digamos que son dos temas que transicionan. Es decir, son dos temas por separado. Pero en el vídeo de YouTube están como juntos. Y literal, ese tema es de lo mejor que he escuchado este año. Aparte está firmado con Young Boy Never Broke Again, que es un artista de ahí de Estados Unidos. Y está firmado por su disquera. Si no la habéis escuchado, os lo recomiendo muchísimo. Y como digo, toda esta info la he suelto a raíz del beat. Porque el beat es muy bueno. Y yo estaba pensando, a qué me recuerda, a qué me recuerda, a qué me recuerda. Entonces básicamente eso. Escuché en medio tema, me pintó muy bien. Me quedé con las ganas de saber de dónde venía el sample. Que más tarde en frío ya me acordé. Y avisé a Pómez de que había sacado tema. Y aparte él me dijo, mucha peña me ha dicho que reaccione al tema. Obviamente era fin de año, no estábamos para reaccionar. Pero bueno, siempre estamos en guardia ahí para avisarnos el uno al otro. Y nada, nos encontramos en estas. Vamos a reaccionar a Ja, ja, ja. Feliz año por Young Beef. Let's go. ¿Veis el sample este? El sample este de Bot Picheada es del tema este de In For The No Cap, te digo. Es muy bueno el beat. T-T-T-T-O, me quedo en el giro. ¿Estoy llorando en el Masi? Puede ser que le haga ahí un guiño a Kid Keo. Porque si os acordáis de entrar un poco en beef que, bueno, a Kid Keo dijo que tuvo un Maserati antes que él y tal. Y luego, tiempo después, a Keo se está un poco en el Maserati. Puede ser que haga un guiño ahí. Lo tira de normal y sin contundencia, pero probablemente sea eso. Dice Leyenda en 4, imagino que se refiere a En 4 años y creo que a la vez hace guiño al tema de No Cap también. Porque se llama In For, In For referencia en 4. Puede ser que haga un guiño al sample o tema original del que han extraído el... Cuidando a mi hermanito, llevo un pila preso. Se incriminan en el bar y nadie sabe de eso. El Jordan 4, algo de eso. Usted que haga tanto... Se incriminan en el bar y nadie sabe de eso. El Jordan 4, algo de eso. Ah, no, pero dice Jordan 4, nada, estoy tri... Algo de eso. Usted que haga tanto eso. Porque aquí se acaba mucho preso. Y lo sabe, me encantaría que estuviera ahí aquí. Con zorra todo el día, pero está bien. Aunque le doy a la yo, lo siento. No really la muñeca, tengo tiempo. Dice Rolly en la muñeca, tengo tiempo. Rolly se refiere al Rolex. Es una palabra como slang para referirse al Rolex. Y básicamente eso, ¿no? Tengo un Rolex en la muñeca, tengo tiempo. Tengo un Rolex en la muñeca, tengo tiempo. Tengo un millón de cosas que hacer. Y cuando me tuve pa' comer, ve. Eh, le zorra quería percoser, le di chani. Lo hago pa' la calle, que le follo a los Grammys. Y nosotros vamos pa' la esta y nos despertamos en Miami. Eh, las cosas de la calle son razones serias. Pero no toco mal los pintas pa' mi sombra, ya. En el putero hago que llueve tras la sombra, ya. Puta, sonría porque labias son solo dos días. Flipas cómo cambia de ritmo, ¿eh? Con el quería percoser, le di chani. Esto lo hago por la calle, que le jodan a los Grammys. Bar. Puta, sonría porque labias son solo dos días. El beat es increíble, tío. Probablemente entre otro verso. Dice, conozco a tigres pegados con 40 euros y luego conozco a millonarios con 40 followers, ¿no? Así a grandes trazos. En plan, haciendo referencia que hay gente que suena mucho, pero no sabe ganar dinero. Y por lo contrario, hay gente que tiene mucha pasta, pero realmente no ostentan, ¿no? Lo llevan como en secreto y por eso cierra con lo de 40 followers, ¿no? Como que no ostentan, pero no porque no lo enseñen, no quiere decir que no lo tengan. Sé de algunos que están pegados y tienen 40 dólares. Conozco a tigres millonarios con 40 followers. Y aunque haré a futura, es pila, a dente sigo roto. Cabrón, ¿crees que estaría yo así si le parara a otro? Maricona, se te ve el toto. Tú te pagaría mejor de que lo haría otro. Maricona, se te ve el toto. Pero en plan, a esos raperos, ¿no? Como refiriéndose a alguien masculino, pero le dice, maricona, se te ve el toto. Y con el álbum de puz. Maricona, se te ve el toto. Tú te pagaría mejor de que lo haría otro. Y es que cada diamante es un crimen. Y estas putas creen que tú las debes. Ey, cuando consigues lo que no consigues. Luego dice, cada diamante es un crimen. Si habéis visto la película de diamantes de sangre, hace un poco referencia a eso, ¿no? Que los diamantes como que son algo muy lujoso, muy de tener pasta. Pero detrás de cada diamante hay como una historia cruda, ¿no? De, bueno, pues de los niños, de las minas, de militares y movidas y guerras de intereses por eso. Ey, cuando consigas lo que no consigues. Cuando consigas lo que no consigues. Cuando consigas lo que no consigues. Qué puto habitazo, eh. Me mola cómo está en plan remixado. Realmente solo han pillado el sample vocal, creo. Hace tiempo que no escucho la normal, porque son... O sea, la original, pues del 2019 o así. Pero... Pero eso. Y le han dado su toque. Ah, muy guay, tío. O sea, creo que es un buen regalo, es un buen tema. No sé, a mí, o sea, mientras los temas tienen barras o te suelten ciertas ideas, ¿no? Te comuniquen ciertas ideas que a lo mejor antes no habías pensado. A mí ya me valen. Pero aparte está muy bien presentado a nivel de beat, entra muy bien. Sobre todo me flipa el contraste de la voz de seco con este tipo de beats así como más sentimentales. Creo que la mezcla queda increíble y en Gangster original ya lo vimos que hay varios temas de esos. Y curiosamente resulta que son como de mis favoritos, ¿no? De los que más me gustaron del álbum o más puntué del álbum. Entonces creo que es un win-win por ambas partes. Así que nada, gente. Hasta aquí mi reacción. Espero que os haya gustado. Como siempre, lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao.